Runas mágicas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Tauros? ¿Qué mensaje hay en estos momentos para los Tauros? Que tengan que tener en cuenta en este momento de las runas. Vamos a ver. ¿Qué mensaje hay en estos momentos para los Tauros? Y vamos con la runa mágica que os acompañará en estos días. Pues ya sabéis, hasta que yo vuelva otra vez a echar las runas, pues digamos que es una protección que tenéis. Tauro. Bueno, se ha salido Jebo. Esta maravillosa runa de Jebo. Entrarás en una nueva unión que será positiva a nivel personal, como un matrimonio. Entrarás en una etapa de buena suerte, reflexiona y sé generoso. Bueno, es la runa de la magia, del intercambio, donde en estos momentos va a entrar, pues, esa energía positiva, sobre todo a nivel personal, posible matrimonio en algunas personas de Tauros. Y vais a entrar en una etapa de buena suerte, que reflexionéis sobre todo para ser generosos o generosas también, pues, con aquellos o aquellas que también necesiten de vuestro apoyo o de vuestra ayuda en alguna manera. Bueno, os ha salido Jera, también con los mensajes de lo que es el amor, también. Y posiblemente, pues, tenéis algún signo de Libra, también en vuestras vidas. Aquí tenéis Jera, que lo tengo, Jera. La cosecha, el matrimonio. Bueno, pues, para muchos de vosotros, digamos que os estáis planteando, pues, consolidar una relación de pareja, sobre todo con el matrimonio. Y, sobre todo, pues, sentar bases en vuestras vidas, sentar la cabeza también, llegar a un compromiso más cercano con vuestra pareja. Bueno, pues, os ha salido también el mensaje de los cambios radicales, hágalad. Es momento de liberarse de todas las cargas que te atan y te impiden crecer. Es el momento idóneo para decir adiós a aquello que sobra en tu vida. Bueno, estáis en un momento, sobre todo, de, digamos, de liberaros de todas las cargas que os atan, sobre todo, para seguir avanzando, que os impiden crecer en todos los aspectos de la vida. Y es un momento idóneo, pues, para decir adiós a aquello que sobra en vuestras vidas, sobre todo, a personas que tampoco os hacen, digamos, mucho bien en vuestras vidas. Y la runa mágica que os estará acompañando en estos momentos es Agalaz. Estás en uno de tus mejores momentos, posees un gran poder interior, el cual te llevará a nuevos caminos y experiencias místicas. Protección divina. Bueno, pues, esta runa os va a acompañar hasta que yo vuelva a echar las runas. Digamos que estéis con esta protección de Agalaz. Y estáis en uno de vuestros mejores momentos, sobre todo, poseís el poder interior, el cual os llevará a hacer nuevos cambios y caminos, sobre todo, y experiencias místicas en vuestra vida. Tenéis la protección divina, sobre todo, para hacer todos esos cambios o, de hecho, si están ya, se están creando en vuestras vidas. Pero, sobre todo, también podéis poneros esta runa también, dibujarla sobre una runa o sobre una cartulina, haciendo la petición referente a la situación que aquí se refleja. Bueno, estáis en un momento de muchos cambios de magia en vuestras vidas. Habrá un posible matrimonio o consolidación en muchas parejas y tiempos de cambio muy radicales, pues, en los cuales, pues, también tenéis que estar preparados o preparadas para cualquier situación que se os presente en estos momentos. Gracias, runas mágicas, por este mensaje.